hola que tal amigos y amigas otra vez aquí marichuchichuchis con un nuevo video piensa que ya no les he grabado casi videos ya otra vez han empezado con fallas les digo lo que pasa es que otra vez ya entré a la escuela gracias a dios y pues entro a la escuela y empiezo a hacer cosas y ya luego me ocupo y ahorita tengo unos detalles de hecho grabé poquito ahorita de la escuela supuestamente según yo ya estoy en un nivel más avanzado supuestamente pero y ya este ya me iba a cambiar de esa clase pero que voy viendo que la maestra nos va poniendo detallitos así cositas que yo no entendía por qué al juntar dos vocales cambia el sonido al ponerla y al final se hace más larga la palabra o sea son detallitos que tienen aquí mucho el inglés entonces dije acá amigos son cosas que yo no sabía entonces este me quedé no inventen no es por nada pero todas las clases tan padrísimas y y es bueno no faltará ninguna y este año pues no he trabajado no he trabajado y ahí voy a entrar a trabajar pero aparte no puedo porque no tengo quien me traiga mi niña a la escuela quien la recoja ya hay un montón de cosas y ahora sí que ando bien ocupada gracias a dios pero pues pura escuela pues pura escuela no he trabajado y pues en mi mansión grandota como ya saben pues no alcanzo el tiempo para arreglarlo no se crean pues lo que pasa es que pues ya con la escuela las tareas estoy estudiando ahorita gracias a dios y al inglés sigo con el inglés ya ven que empiezo a trabajar y dejo a través de la escuela ya no sigo estudiando más que puro trabajo casa comida y dormir bañar levantar trabajo casa comida niña y todo bueno y no estudio ya y entro a la escuela otra vez me hablan a trabajar dejo de estudiar y así pero este año pues no 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 he trabajado el año pasado sí gracias a dios y este año no he trabajado nada 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 lo que se dice ni un día una vida y es tipo si hace falta el dinerito no se crean pero también hace falta la educación pues estoy estudiando inglés la ciudadanía que supuestamente yo desde cuando ya la quería hacer pero no hombre si hacen falta cositas y hace tiempecito estaba durando las citas hasta un año ocho meses y supuestamente ahorita que hasta seis o tres meses están esperando o sea meten la aplicación y sus citas está llegándoles rápido entonces dije no ahorita no no me siento pues si me siento así a veces en ratos digo ay ya me voy a animar a ver qué onda pero luego si la reprobo y nomás gastan mis 750 dólares mejor hay que estudiar un poquito más y luego perdón entonces estoy estudiando el inglés la ciudadanía el high set y ya entré a estudiar otra de computación dicen no no es como es que hay que mucho marca un poco aprieta pero no el inglés y la ciudadanía van pegados de la mano y lo de la computación los miércoles pues va con todo porque pues en las escuelas aquí todos tienen computadora entonces para todo ocupamos la computadora entonces pues así que tengo que aprender un poquito más de la computadora y ya estaba bien bien ocupar y ya por eso no las había mandado mensajes pero ahí ahí les grabé un poquito y luego también a mi vecina y díganse que ya no había estudiado nunca ya tiene veintitantos años aquí yo creo como 22 23 algo así me había dicho y es más joven que yo y estás lista pues a pesar de que nunca había estudiado estudiado el inglés pero pues obvio sus hijos hablan puro el inglés pero dice que en su casa hablan puro español entonces pues les voy a dejar tantito lo de mi clase a ver qué les parece y a ver si les pongo tantito de que vamos mi niña y yo al final ay yo no me dañe un gramo al contrario perdón subí pero bueno pues ya al menos no me va tan cachetuno creo bueno sí sí me veo no se me ven mis hoyitos pero como ya tengo arrugillas ya sí ya no se me ven tanto pero como me ven bueno aquí mi embarazo ya tengo los brazos de tamalera dicen ok de pozolea bueno los dejo con este vídeo y les voy a poner cositas ahí en atrás de este vídeo fíjense mucho nos vemos en otro vídeo más de marichuchuchuchis hasta la vista mis babies quédense a verlo que continúa no a no no me y me no ok 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 silcie me good job ok 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 me ok ¿Qué es eso? Smile. Good. Excellent. Good job. See how fast she reads? That's how we're supposed to read. Pail. Good. Stain, shape, ¿Qué tipo de sílabas de esta persona? C-V-C-E C-V-C-E ¿Cuál es la otra nombre para C-V-C-E? ¿Cómo se llama la palabra? Magic E C-V-C-E CDs PDF Cloud gold vermita laver ¿Pen? ¿Se pueden ver icional? ¿Pen, tienes pen en, en peligro ¿Se pueden ver? Pintura Yael Yael Bang Ae Sail Sail Tail Tail Yael 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 Tail Yael 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 No han engordado más. Gracias a ellos no han engordado más porque no han traído los panes de los panes de Nutella, porque si hubieran traído los panes de Nutella ya estuviera comiendo mil dos diarios. Estamos en la clase de inglés. Ahí es mi picture. Los quienes están dejando la tarea. Bienvenido. Ahí tienen en inglés y en español. Ella es mi vecina. ¿Están de chismosos? Están de chismosos nada más oyendo. Niño, no pipi aquí. Ay, 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 ay. Ven aquí. No. No pipi aquí. No pipi aquí. Oh. Sit. Sit. Good girl. Good girl. Yo que lucho conmigo, linda. Te van a sacar un diente. O dos. No sé. Yo que lucho. Gracias.